Música Amigos y bienvenidos a este primer programa de Superestrellas de la Lucha Libre Hoy estoy con mi amigo igualedor Manny Alvarado, ¿cómo estás Manny? Querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy buenas noches Buenas noches a todos los que nos están observando Bueno, no sé si son buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén observando En el momento que nos escuchan En el momento que nos escuchan, sean bienvenidos a esta edición de Superestrellas de la Lucha Libre Hoy tenemos un buen tema, Manny, tenemos un tema importante Hoy en el tema de las redes sociales, ahí les va el tema Ahí les va el tema, Chavots Ahí está, mírenlo Se debe estudiar para hablar de Lucha Libre, Manny Es el tema de hoy, hay muchos medios ya Digo, es una de las ventajas de Pues de la tecnología hoy en día, ¿no? Es correcto Sí, pero fíjate que el tema sí está muy bueno Honestamente, si tenemos que analizarlo Y tenemos que profundizar en ello Honestamente, sí es un tema muy, muy, muy delicado Muy bien, espérame, estoy verificando que sí nos escuchemos Ah, sí, ahí está Muy bien, ya estamos, ahora sí Perdón, no sé, es que pues queremos ver que todo jala chingón Hablar de redes sociales hoy en día, Manny, es un tema complicado Porque Pues es pesado, ¿no? Es pesado Todos somos dueños de la verdad hoy en día Todos somos dueños de De las mejores reseñas, de los mejores eventos Todos tenemos un punto crítico Para la gente que no nos conozca Bueno, yo soy Real Casa, me lo presento con ustedes Estudié ciencias de la comunicación Y Pues Me hice en el medio, ¿no? Alguna vez luché Tengo que hablar de eso porque se me salen las lágrimas Y bueno, al final del día No toques ese tema tampoco para mí Uno nunca Uno nunca deja de estar como en el En el medio, ¿no? Estás así como Siempre conectado, ¿no? No lo puedes dejar, es como Es como ese señor que ya está grande Y es de, ya tío, ya no se vaya a jugar ¿No? Y siempre Y ahí va a jugar Entonces Exacto Para que no anden diciendo así Este güey quién es, ¿no? Este güey qué pedo Exacto Estudié ciencias de la comunicación Me especializo en lucha libre Otras cosillas más Pero aquí es de lucha libre Entonces Mi trayectoria y mis amigos me hablan, ¿no? Bueno, Alvarado, algo que tengas que decir Para que la gente vea Por qué vamos a hablar de esto hoy Claro que sí, amigo Isra Mi nombre es Oscar Manuel Alvarado Hernández Artísticamente mejor conocido como Oscar Manny Alvarado Anunciador oficial, gracias a Dios De varios eventos deportivos Sobre todo del mundo de la lucha libre Tengo un diplomado en cronismo y periodismo deportivo Y actualmente me encuentro estudiando la carrera de ciencias de la comunicación Entonces, no soy cualquier novato No por traer un apellido en este negocio de la lucha libre Me regalan las cosas Al contrario Me lo he ganado a pulso Y también, si se trata de sacar lágrimas En su momento Intenté ser luchador Como tú, mi querido Isra Lo intentamos Exacto La suerte no nos brilló tan bonito a nosotros No nos fue tan chido en ese rubro Pero mira, gracias a Dios Seguimos dentro del medio de la lucha libre Que por mi lado es como anunciador Para ser exactos Gracias a Dios a la arena Ahí es donde me han abierto las puertas Y ahí he despuntado a diferentes lados Y pues ahí estamos, mi querido Isra Así que no somos novatos No somos cualquier comunicólogo Ni tampoco hay un medio más en el mundo del Facebook Sí, digo, y aparte lo de menos es como justificar que estudiamos Pero bueno, estamos en el medio, ¿no? Estamos en el medio Eso tampoco demerita a los demás medios Hay medios muy importantes, muy grandes Algunos son nuestros amigos, ¿no? Nuestros valedores Como los de canales como Malducha Como Estrellas del Ring y así, ¿no? Exacto Y los que se encuentran, ¿no? Somos parte de este gremio Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Se debe estudiar por hablar de la lucha libre, Manny Es un tema complicado Ah, una sorpresa Tenemos como invitado a El hijo del Dr. Wagner Para que Digo, por si Para que se quede, ¿no? Para que nos acompañe Tenemos como invitado al hijo del Dr. Wagner Vamos a hablar un poquito Sobre Pues este tema, ¿no? Que es importante Y bueno Hoy, Manny ¿Se debe estudiar por hablar de lucha libre? Te voy a ser honesto, amigo Yo creo que no nada más para hablar de lucha libre Hoy en día, si quieres hablar de algún tema Tienes que por lo menos saber las raíces De dónde surge ese tema Porque si solamente te pones a hablar Y hablar Y hablar Pues simplemente sería un tema más con eco Dentro del Facebook O dentro de Internet Porque al final de cuentas Es lo que encontramos hoy en día Y ya ves que hasta les hacen burla ¿No? Los expertos, entre comillas O los expertos Como de repente les dicen Sí Creo que no nada más para el medio de la lucha libre Hay que estudiar Sino para todo Creo que tanto tú como yo Que estamos O vivimos esta etapa De las ciencias de la comunicación O el hablar Entra un micrófono Creo que hasta para eso Se nos prepara Se nos enseña Se nos educa Y pues honestamente Para un medio O para un deporte Como es la lucha libre Creo que Más que estudiar Aparte de estudiarle Tienes que Hay que tenerle un respeto Hay que saber amarla Hay que saber respetarla Porque al final de cuentas Es un negocio Sí Pero muchos Muchos No nada más Ni tú ni yo Sino muchos De los que han venido De los que vinieron Y seguramente De los que vendrán Han vivido Viven Y vivirán del mundo De la lucha libre Entonces creo que Más que estudiarle Hay que tenerle un respeto Sí Ese mismo respeto Viene Vocacionalmente Cuando estudias Te inculcan valores Como Digo Ahorita dejando de lado Los valores de casa Y la educación Que uno adquiere En el transcurso de la vida En el periodismo Te inculcan ética Te inculcan a tomar Decisiones no viscerales ¿No? O sea Como Tomar el punto más Más mediático Más rígido Ajá Sí O sea No te vas como No te gana el lado de fan ¿No? Si estamos un día Correcto Con un luchador En un máscara Contra máscara Y de repente Vemos que pierde No sé Vamos a poner un ejemplo Cuando fue la lucha De Dr. Wagner Contra Contra Psycho Clown Exacto O sea Te gana el lado visceral Y por una parte Pues qué chido Si eres fan de Psycho Clown Pero si eres fan De hace muchos años De Wagner Pues te encabronas Y pues te gana El ser fan Entonces como periodista No puedes Tomar ese lado De decir Es que qué poca madre Y se vendió Y no sé Y así Y dónde quedó su carrera Y Psycho Clown Pues es un Está hecho al vapor Y que no sé qué Y todo le regalan Es de los albaras Ah Es cierto Gracias Pero si es como Pero si es como de O sea Siempre te gana el ser fan Y no podemos permitir A veces Que perder ese lado objetivo Exacto Ahora yo creo que Perdóname que te interrumpa Yo creo que no es No 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 te pones Como no tanto Si estudiar Si tener unas bases Porque tienes que tener Un punto de opinión crítico Un punto de opinión Pues objetivo Y sobre todo Amar la lucha libre O amar Dependiendo a lo que te quieras dedicar Fútbol Béisbol Básquetbol La lucha libre Tiene muchísimos más secretos Que cualquier Deporte A simple vista A simple vista Hay cosas que son Hay secretos Que no se dicen Hay cosas Que son parte Del espectáculo Parte del show Y te las tienes que guardar Esa misma ética Y ese mismo amor Por el deporte Hacen que Que lo respetes Que hables coherentemente Del deporte Es correcto Fíjate que tocaste Un punto muy Muy importante La ética Porque hoy en día Cuantos abren una página Y le ponen mil nombres El secreto Dentro de un deporte Como lo mencionaste Ya sea fútbol Básquetbol Americano Box Lucha libre Sea cual sea el secreto Que haya detrás de los deportes Como comunicólogo Muchas veces lo llegamos a ver Muchas veces llegamos a saber Que a lo mejor Si hay un misticismo Detrás del deporte Pero también Eso Eso Si estudias Si eres preparado Si tienes un certificado Y sobre todo Tienes la aprobación De cualquier institución Ya sea CEP Sea la institución que sea Así es No vas a hacerlo públicamente No vas a decir Ah Este Pues yo vi el secreto ¿No? O yo vi la magia O un ejemplo Tal partido estaba arreglado Por tanto No O sea Son cosas que a lo mejor No digo que pasen Honestamente te soy sincero No digo que pasen Yo no he visto que sucedan Pero tampoco vas a andar diciendo Ah si Si sucedió Ah si Si pasó Porque para eso Se supone que eres preparado Y para eso Se supone que eres profesional Y Y justo tocaste un tema Muy importante La ética A mi Yo tuve un maestro A quien Si nos está viendo Le mando un saludo Arturo Sacramento Y el me lo dijo No puedes ser Amigo de los deportistas A lo mejor Si como ser humano A lo mejor Si fuera del medio Fuera de los micrófonos Fuera de cuadro Te podrás llevar A todo dar con un deportista Pero A la luz de los cuadros A la luz del foco No puedes ser como tal Un amigo Porque tienes que ser Directo Conciso Y a lo que vas Y Otra cosa Solamente Tocar el punto deportivo Porque también Si tocamos otro punto Aparte de la ética Dentro del mundo De la lucha libre Si se tiene que estudiar O no Hoy en día Mi querido amigo Irra Y seguramente Nuestro invitado Nos lo va a hacer saber Hay personas Que se creen expertos Y que se salen De lo deportivo Y se meten a lo personal Y ahí si ya es cuando dices Ya no va Honestamente Eso ya no va Si creo que es importante Lo que tocas Es como Muchas veces Y me tocó verlo En algún momento Le ayudé a Mr. Reyes En Estrellas del Ring Claro Y nos tocaba ver Morrillos que iban Con su cámara Y un gafete improvisado Lo de menos Es un gafete La verdad Yo creo que Ni tú ni yo Hemos ocupado gafetes En muchas ocasiones No de hecho no Pero Pero si es como Como que van Con su Con su este improvisado Y todo Y quieren meterse A la función Pero se la pasan En el vestidor Siendo fans ¿No? Dos veces Sacándose fotos Y queriendo Estar ahí viendo Quien no trae máscara ¿No? Quien es quien Quien anda con quien ¿No? Echando el chisme Exactamente Y no está mal Digo al final Todos Hemos pasado Por ese momento De curiosidad De decir No manches Ese es ese men ¿No? Sí claro Pero no te gana Así como de Una foto por favor Una foto por favor Creo que Hay veces en las que A Merita Eso se lo aprendí a Reyes Claro El Reyes Sí claro Envidiables Como por ejemplo Con los tres dinamita Antes de que falleciera Universo Y es como O sea ¿Me entiendes? Y a veces yo también Aproveché una última función De De Legends Que era Mil máscaras Dos caras Y Caneque a una esquina ¿No? Pues obviamente Uno quiere una foto ¿No? Pero a veces Buscas el tiempo Y el espacio Para hacerlo No te gana El lado de ser fan ¿No? No te gana Como la adrenalina De decir Una foto por favor Y donde sea ¿No? Y como cualquier Chico que pagó Su boleto Que es válido Porque por eso Lo pagan y todo Y que se quiere sacar Una foto con el luchador ¿No? Porque si hay que tener Esa ética De estar ahí En el momento Exacto Y saber Entrar Saber cuándo Pedir la foto Y todo Y no ser fan ¿No? O sea No Está bien que cree en su medio Está bien que Digo por ejemplo Este es nuevo ¿No? El de Superstar De la lucha libre Apenas nos organizamos Al fin Sí de hecho Pero este Pero Si se ve lo lo Cuando hay un profesional Y se ve cuando hay un fan Detrás de De las páginas ¿No? De lucha libre Claro Sí Fíjate que tocas también Ese tema muy importante Muchas veces Es Es válido No digo que sea malo Que de repente pues Te tomes una foto Con un luchador O como en mi caso Como ser anunciador Que de repente viajo con muchos Y pues que no falta el que Ah Qué bonito momento Estamos viviendo Pues foto ¿No? Y aunque a lo mejor En ese momento El personaje O el compañero Con el que estoy No trae tapa No corro O él al menos Sabe que hay confianza De que no corre el riesgo De que yo suba esa fotografía A mis redes sociales Descubriéndole su cara ¿No? Entonces creo que también Son ciertos puntos Que como medio Muchas veces No ven O muchas veces Como personas no preparadas No estudiadas Simplemente no ven A final de cuentas Les gana Ese lado fanático Que traen Ese lado fanboy Y olvídate Suben cada foto Suben Es más Luego hasta se les olvida Subir la galería La nota El color El reportaje De la función Pero ya está arriba Su selfie con el luchador ¿No? Y generando muchísimos likes ¿No? Entonces dices No, o sea Honestamente no va Digo No es malo Al final de cuentas Lo repito No es malo Tomarse foto Con un compañero Con una persona Que a lo mejor Desde tu infancia Lo veías como un superhéroe Y ahora que tienes la oportunidad De tenerlo cerca Dices Venga me la tomo ¿No? Pero lo malo es eso Lo malo es cuando dejas de lado Lo profesional Que muy pocos tienen Sí Porque honestamente Muy pocos tienen Y es Es como Ahí es también Donde entra el Papá Eres estudiado Eres ético Sabes que eso no se hace En este momento Para todo hay tiempo Todo tiene su tiempo Sí Pero En este momento No era el tiempo De que subieras Esta fotografía ¿No? Sí Es lo que dices ¿No? Se olvidan por ejemplo De subir las notas Se olvidan de Que tienen que sacar video Y se van directamente A ser fans Y está bien Digo Es lo que te digo Se vale Uno entiende ¿No? Uno entiende Este Que hay momentos En los que te quiere ganar Sí No te preocupes Hay momentos En los que te quiere ganar Ser fan Pero no puedes permitirtelo Ahora comentabas De lo de las amistades Con luchadores Que no es permisible A veces Es Es chido Yo creo que tanto tú Como yo tenemos amigos Y familia A lo mejor En el ámbito luchístico Ajá Pero por ejemplo Cuando entra una crítica Sea constructiva No lo sea Eh Chocas ¿No? Así de Oye Pues si somos familia ¿Cómo dices esto? Oye No que eres mi amigo ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Es lo que dices Hay que saber separar De cuando está la familia Arriba del ring Y dentro de lo profesional Es otra cosa Independientemente Seas luchador Tú contra otro O seas periodista Tú hablando del otro Es algo que muchas veces No entienden ¿No? Y sobre todo Pues también La validez siempre De estar en un ring Porque es Precisamente Ese respeto Para la lucha libre La misma A mí me llama Mucho la atención Las páginas Y ahorita Vamos a un corte Rapidísimo Musical Y tomamos agua Venga Y este No se vayan chicos Vamos a regresar Con el hijo Del doctor Wagner Vamos a hablar con él Vamos a hablar Con él un ratito Nos vamos nada más Unos segunditos Y nosotros regresamos A la lucha libre El punto es Ya se me fue Lo que iba a decir El punto es Hay que ser estudiado Para hablar de lucha libre Si ese es el punto Y este Y sobre todo pues Con ese tema regresamos Vamos a hablar con el hijo Del doctor Wagner No se vayan Nosotros nada más Vamos aquí A tomar un respiro Son unos segundos prácticamente Y volvemos aquí A super estrellas De la lucha libre Venga Pues creo que bien Bueno ya estamos De regreso amigos Tenemos al hijo Del doctor Wagner ¿Cómo estás? Doctor Wagner Junior Junior ¿Cómo te trata la vida hoy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí deleitando Una bella taquiza Con mi familia Muy bien Pues saludos a todos allá Este Muy bien Hijo del doctor Wagner Estamos hablando De si es necesario estudiar Para hablar de lucha libre Ya comentamos un poco Sobre la ética Y los valores Que te inculcan A lo largo de la carrera Hablando de periodismo Y comunicación Y afines ¿No? Cualquiera Del tema Sobre el que quieras hablar En especial de lucha libre ¿Tú crees? ¿Tú como luchador ¿Crees que es Importante Que para iniciar Un medio Una página De Facebook O un canal de YouTube ¿Es indispensable ¿Es indispensable Tener experiencia Como estudiado Y como Y dentro del medio? Pues mira Yo creo que lo que Lo que nos está afectando Mucho Son las redes sociales Que al igual Y al igual No están ayudando Tienen sus flores En sus contras Bueno Yo soy carpintero Y tú eres Estilista Y vienes Y me quieres Hablar del rubro Pues te voy a decir ¿Qué te pasa? Entonces Dedíquense a lo suyo Así es Yo creo que Para ser Hay que parecer Y hay que saber Entonces Ahí se le ha llegado A cualquier persona Opina Aunque no esté preparada No sé No concuerdo Lo mismo No estoy de acuerdo En que cualquier persona Venga y opine No sabe ¿Algo? ¿Alguna pregunta, Manny? Sí, claro Hijo de Dr. Wagner Jr. Te saludo Con mucho gusto Ya me conoces Oscar Manny Alvarado Solamente para saber Tú como luchador Cuando tienes Enfrente de un A un entrevistador ¿Qué es lo que prefieres? Que te pregunte Acerca de tu carrera Profesional Que es a lo que te dedicas Y por lo cual va O Que te hable Solamente De tu vida personal Y que cuestione cosas Que ni siquiera Tú sabes No, no, no Yo no lloro Este Perdón Ya Este hijo de De Wagner Pregunta a Manny Que si prefieres Que te pregunten En un entrevistador Sobre tu vida Este Profesional ¿O sobre qué Manny? Sobre personal O sobre lo profesional Que es por lo regular O la mayor de las veces Que es lo que se habla O sobre lo profesional En general De lo que se habla Normalmente No entendí la pregunta Que si prefieres Que te pregunten De lo profesional O personal Ajá O personal Exacto No, no, no No, no, no Yo creo que De todo Hay que compartir Con los medios Un poquito De todo Para saber También Que hay detrás De ese personaje Porque antes De ese personaje Pues somos personas Comunes y corrientes Con familia Con problemas Con bendiciones ¿Has tenido alguna anécdota En vestidor Con algún chico Que está emprendiendo Su medio En redes sociales ¿Magner? Sí Si he tenido La oportunidad Hay veces Que están Ruedas de prensa Y hay gente Que va por cubrir Una nota Esa es la gran diferencia Quieren cubrir una nota Pero no están Empapados del medio Entonces en ese momento Pues trato de De orientarlos un poco O hay veces Que también les digo Bueno Pues entonces ¿Qué haces aquí? Si no sabes De lo que Vas a escribir Pues no tiene Caso que estés aquí Pero sí Más se llevo Varias veces Ok ¿Y has tenido Algún conflicto? O sea Digo Independiente Todos Al algún momento Las críticas Pues nos parecen Unas menos O más que otras Pero si te has tenido Algún conflicto Con alguna página O con algún grupo No No Mira La verdad Es que Todos sin libros De decir Y hacer lo que quieran En esta vida Y pues si lo hacen Tal vez Pues tal vez Hay unos que ganan Dinero por ahí Hay unos que Les gusta crear Conflictos Entonces imagínate Si me meten La cabeza De cada persona Para arreglar Su mundo Entonces Trato de evitar Esa gente Y de la gente Que buena La gente buena Que hay Pues a ganar La mejor versión De ellos Nada más Trato de evitar Los problemas Muy bien Manny ¿Algo más Que deseas agregar Con el hijo Del doctor Wagner Sí Él Él como deportista Para que nos pueda Seguir No nada más Como deporte En México Sino que Sigue enseñando Más cosas Porque a mí Y no nada más A mí A ustedes Como medios A promotores Aficionados Marcareros Muchas cosas Que este medio Nos da Nos da Un plato de comida Muy bien Nada más Hijo de Wagner Una última pregunta De Manny Déjate Te la Te la Transcribo Porque No estamos Los tres En línea Durante Esas tres Generaciones Durante Esas tres Generaciones Estas de lucha libre No sé Ni cómo Me llamo yo Israel Alcázar Iman Alvarado Dijo por ahí El hijo del doctor Wagner Ah perfecto Con eso me quedo Con el doctor Alfonso Morales Muy bien Porque es doctor V Es que es doctor El doctor Wagner Y doctor Alfonso Morales Muy bien Muy bien Pues hijo del doctor Wagner Te agradecemos mucho Que nos hayas tomado La llamada Ahí nos andamos Viendo En el camino Y pues muchas gracias Ahí andamos Al pendiente de De ti Y aquí estamos En Superestrellas De la lucha libre Claro que sí Gracias por hablar Y más fuertes a Dios Salud Salud Pues ahí está Ahí está Una disculpa A todos Por las Las vueltas De De esta De esta De lo atropellada Que fue esta comunicación Sino que pues todavía No estamos al 100 conectados Este Entonces pues bueno Ahí no se escuchaba Manny si puede escuchar Al hijo de Wagner Pero el hijo de Wagner No puede escuchar a Manny Entonces Bueno Pero ahí está el punto de vista De Wagner ¿No? Un profesional Arriba del ring Exacto Muy bien Pues es buena opinión ¿No amigo? Sí Es que No te puedes echar A A pelear ¿No? No puedes ponerte A discutir Con todos los medios No te puedes poner A discutir Con todos los fans Que en algún momento Pues son los que pagan El boleto Para ir a verte ¿No? Es muy inteligente El hijo de Wagner Al contestar Así Y es acertado ¿No? Y de lo que hablábamos Tienes que estar empapado De que estás hablando Tienes que estar Rodeado de gente Que sepa Para que te comunique ¿No? Yo creo que me pasó a mí Te pasó a ti Crecimos todos Ya que mencionaba El doctor Alfonso Morales Y a Leobardo Magadán Y a todos ellos ¿No? Pues creces con eso Te empapas De la información que dan De la labia Y el verbo De Magadán De la chispa Y los comentarios De Alfonso Morales De los chispazos De carisma De Arturo Rivera ¿No? Un clásico Jesús Úñiga Todo un Todo un docto De los movimientos Hasta en inglés ¿No? Es correcto Entonces te empapas Y obviamente Lo que buscas transmitir Es eso ¿No? Es ese profesionalismo Con el que ellos Lo hacen Pues tú lo tratas De comunicar Ahora Ser fans A mí me tocó mucho Me tocó mucho El tema de Por ejemplo Cuando te platicaba De que estás mil máscaras Está Canex Está dos caras Y pues obviamente Son gente con trayectoria Son gente que son ya Veteranos Que su lucha Es tal cual Son de exhibición Y hay que Son así ¿No? Ya no puedes esperar Que hagan lo que hicieron Hace treinta Cuarenta años Cuando Canex Levantó a André El Gigante ¿No? No ya no Ya los años Cobraron factura Y los fans Se ponen al pedo Que ya que hacen ahí Que que hacen arriba Quizás a veces No te miento O sea no es que Yo lo haya pensado O quiera decir Que alguien lo pensó Pero pues también A veces te gana El lado fan Como de pues A lo mejor Ya no es igual Pero tu obligación Es promover el evento Que la gente Lo disfrute Independientemente De cuánto dure A qué velocidad vaya Es eso ¿No? Y es mucha gente Que no se tienta el corazón Por ahí tuve un altercado Con un vato En grupos Porque todo el tiempo Está hablando De las famosas Viudas del toreo ¿Te ha tocado? No No nunca lo he visto A las Las nuevas generaciones Le llaman viudas del toreo A los señores Que defienden Pues la lucha de antes Que no es como la de ahora Y todo Le llaman viudas del toreo ¿No? Porque se quedaron casadas Con esa etapa Entonces Este tipo Yo creo que se levanta A diario Diciendo que Kanek Es Es la super estrella ¿No? En forma sarcástica Kanek puede ganar La John Cena Kanek puede Puede Ah ya lo he visto Sí, sí lo he visto Sí lo he visto ¿No? Que apenas puso Que Kanek Es la cura Para el coronavirus Y dices Güey O sea Neto te levantas Pensando en Qué decir de Kanek ¿No? O sea De verdad te levantas Con esas ganas De decir ¿Qué voy a decir Ahora de Kanek ¿No? Exacto Y dices Güey Pues o sea Digo No está bien Pero te imaginas Un medio de ese güey O sea Hablando todo el tiempo Así de las vio del toreo Y de Kanek Que la lucha de De antes Es peor que la de ahora O sea Eso es lo que hablamos ¿No? Tener la ética De decir Cabrón Por favor ¿No? Explésate correctamente Al final Kanek Es una leyenda Y decíamos el deporte Pues Es un referente Respetalo ¿No? Pues sí Exacto Sí Fíjate que El hijo de Dr. Wagner Jr. Sí contestó Muy cierto Lo que es Yo no tengo ningún problema En que me entrevista Algún periodista Porque al final de cuentas Si está ahí Es por algo Pero sí lo dijo Certeramente Cuando no sabes Cuando de plano No estás empapado Sí tengo como El derecho O hasta cierto punto La obligación De contestarle Respetuosamente De que pues Primero vaya Y se empape Entonces Eso es también lo malo Mi querido Dios Raquel Muchas veces Los hombres Hoy en día Solo opinan Y opinan Y opinan Y opinan Lo que piensan No lo que realmente es No lo veredicto No lo que La gente quiere escuchar Porque quizás Eso está tan trillado Que mucha gente dice Ah es que otra vez Hablar de lo mismo Mejor me voy por el lado Morbo De saber por qué O para qué Y desgraciadamente También últimamente Todos los medios Hemos caído en eso Y digo hemos Porque de repente No falta el que Se cree O más bien No se cree Sino también Tiene su título Y de repente Cae en el Es que ¿Qué crees Que me enteré? Y pum Olvídate Se sale el lado Periodístico Y empieza el lado Morboso El querer saber más El por qué empezó El cómo fue De dónde se originó Entonces Eso también Si es No es malo A final de cuentas Porque como ya lo dijo El hijo de Dr. Wagner Jr Vivimos de ellos Sea bueno o sea malo Pero simplemente si vas a hablar Que sea algo de lo cual Estés empapado Si no mejor primero ve Actualízate Y después regresas Porque Sucedió apenas Este Mi querido Isra En la conferencia De triple manía Que estuve presente Una de las conferencias De triple manía Al final de que Solamente anunciaron Tres luchas No faltó el que Preguntas No que sí Y ya este Se quisieron lucir Con su medio Y su nombre artístico Y todo el rollo Tu pregunta O sea Pregunta como Oye y que piensa Octagon De que siguen utilizando El nombre de Octagon Jr Es así de Papá Ese tema ya lo contestaron Ese tema ya lo platicaron Ya lo dijeron Exacto Solamente son preguntas De lo que te están Anunciando ahorita Que solamente fueron Tres luchas Hace 15 días Que se anunciaron No me toques otro tema Y digo El señor Joaquín Dorian perdón Dorian Roldán Le contestó Le contestó De la manera más concreta Y directa Ese tema ya se habló Ya se pactó Ya se arregló Este creo que si no tienes Algo que preguntar Del evento Pues mejor darle la palabra A otra persona Que si vaya a preguntar Del evento Y fue así de Tómala Si es que te expones A eso Por sacar una nota Amarillista Esa es la verdad Exacto Es una nota amarillista Pues te arriesga Pues te arriesga A que te exponga Yo recuerdo Alguna vez Yo digo Se vale Cuando estás empezando Que la riegues Se vale Que se te atrabe La lengua Se vale Que se te olvide Prender la cámara O el micrófono Se vale Que te pasen cosas A mi me pasó Una vez en Turiumon Hace como 5 años Entrevistamos al último dragón Fuimos el único medio Ese día Que lo dejaron entrar Al centro del rincón Del último dragón Y no prendí El pinche micrófono Entonces No es que seamos dioses O sea Tengamos Libre culpa O sea A mi me pasó Esa vez En alguna ocasión Estábamos en la arena Nesa El ya fallecido Silver King Lo estaba entrevistando Una de las entrevistas Más chispas Que me tocó hacer Y le pregunté La misma pregunta Por la adrenalina Y los nervios Dos veces O sea Primero le pregunté Algo sobre La arena Nesa Dos o tres preguntas más Y le volví a repetir Entonces Que opina La gente de la arena Nesa Y cómicamente Me dice Ya te dije Ya te dije Que la arena Nesa Es lo máximo Y me da un machetazo Y toda la gente Vean este canal Que no sé qué O sea Hay tipos Como precisamente El tío dijo El doctor Wagner Que te dan esa facilidad De equivocarte Y que no sea Seas exhibido Hay otros Que no tanto Y te arriesgas a eso Pero es importante Si tener O estar empapado Me tocó ver una entrevista Cuando vino Jeff Jarrett A AAA Y le preguntan Oye ¿Cómo estás? Jeff Hardy Es como de O sea Ok Te ganó el nervio Pero no mames O sea Un abismo de diferencias Entre uno y el otro Posiblemente Demasiado Posiblemente era un junior Y te equivocaste Pero de Jeff Hardy A Jeff Jarrett Pues es Es un abismo de edad Y habilidades Y de vestimentas Y te digo Al final A lo mejor estaba nerviosa La chica Pero pues Pasa Claro Simplemente No vamos tan lejos No le puedes decir Pelea al mundo De la lucha libre Porque es lucha Exacto No falta el Oye ¿Cómo te fue en esta pelea? No, a ver Espérate Yo no peleo Es lucha Pero al final Le cuentas Mira Creo que Si le damos esta relevancia A este tipo de personas Es solamente Como dicen por ahí Es darle para arriba Es darle más views A sus páginas Es simplemente Darles importancia Entonces por eso Cuando viene este tipo De situaciones Yo ya opté Por solamente Reírme No señalarlos No así como De ah Lo etiqueto Y vean Que la regó No, al contrario Tú solo te vas a dar cuenta Que la regaste Los mismos Profesionales de Facebook Se van a encargar De quemarte Entonces si sabes Como de Haz lo que tengas que hacer Quémate como quieras Pero volviendo al punto Y a la pregunta De esta transmisión Creo que si es necesario Aunque honestamente El hijo de Dr. Wagner Jr. Haya dicho Que para él no tanto Yo siento que como profesional Sí Porque la clave es Si no estás empapado No te puedes decir profesional A la hora de hablar Ante un micrófono Sí Es que Es importante Ya hablamos Por ejemplo Ahorita hay que estar empapados Y digo Que lo tomen como un consejo Los chicos que lleguen a ver este video A lo mejor Una horita A lo mejor Lo llegan a ver después O mañana temprano Esos días de cuarentena Pero Tienen 40 días para verlo Ahí les encargamos Tomen nota chavos Pero por ejemplo Ya hablamos de la experiencia La experiencia Si te curte Tristemente a veces A madrazos Y te pierdes De cosas como las que te dije De que no prendimos el micrófono A veces se olvida la memoria Y pasas Pero al final aprendes Y ni pedo Bueno yo en ese momento Me dije A mí mismo No me vuelve a pasar Y siempre primero Checas que esté Todo bien prendido Todo el material bien acomodado Para que no pase nada Que no haya memorias en la cámara Que esté bien el micrófono Que haya adaptadores Que tengas espacio Que tengas batería Sí, sí, sí Entonces te vas cuidando Te vas previniendo Y si van a hablar De un tema en específico Lucha extrema Pues bueno Te vas y estudias La lucha extrema Si van a hablar Del toreo Pues te echas Una narada Y mira Afortunadamente los chicos Ahora tienen chingos De información Y bueno A mí me tocó Estar comprando Revistas de super luchas Todas las semanas Todos los lunes Llegabas a tu puesto De revistas por 10 pesos Y te comprabas Tus super luchas O tu boxy lucha O luchas 2000 O tus guerreros del ring Ah guerreros del ring Eso me recuerda Un saludo a un amigo Que escribí ahí Pero ya falleció Altarquino Pero bueno Cosas así pasan Y bueno Te curtes Tratas de adquirir Conocimiento Te preparas Y la experiencia Pues te va haciendo Que te forjes Dicen por ahí Que el acero Se forje en fuego Exacto Y otras cosas Que queremos tocar Y con eso Regresamos ya Para cerrar La ética Es importante Manny Con eso Te la echo Así Te la voy a aventar Así nomás Te la voy a pichar Vámonos a una pausa Para ensalivarnos Los labios Para echarnos un trago de agua Chicos no se vayan El tema está chingón Ya por ahí hay un comentario De nuestro amigo Renato Chaifino Déjame te lo leo de una vez Antes que se me vaya Venga Antes que se me vaya Antes que se me vaya Ya se me fue Ya se me fue A ver Un segundito Decía que Si es importante La ética La misma universidad Te da la preparación De estudiar Entonces Y nos mando un saludo Saludos a Renato Chaifino Que nos hizo favor De comentar el video Si tiene más comentarios Pues bueno Ahorita nos vamos a un corte Pero este video Se va a subir igual Al canal de YouTube A Instagram TV Se sube a Spotify Y se sube a iVox Para que nos escuchen Si no quieren gastar datos En YouTube Y así Eso venga Vámonos mi Manny Nosotros regresamos Chavos Muy bien Ya regresamos Ya regresamos Chavos Y bueno Estamos hablando Del tema de hoy Es Es necesario estudiar Para hablar de lucha libre Ya comentamos Junto con Algunos Comentarios Y consejos Del hijo del Dr. Wagner Que sí Ay cabrón Me agite Porque voy a tomar agua Eso Ya saqué Bueno Es importante Sí Y sobre todo Que hay luchadores Que te dan la oportunidad De reivindicarte Y te van orientando Para que no Porque también ellos Tienen sus experiencias Ya saben que contestar Y eso les da Como Como esa facilidad ¿No? Pero que hay de los Que no te dan la facilidad Amigo No Te tocó a ti Alguna vez Te ha tocado Fíjate que hace Hace poco Bueno Ya tiene como un año Que empezamos el proyecto De Arena W Para todos los que nos gusten Escuchar Así es Los lunes No Todos los martes De 12 a 1 Ya con horario nuevo Hace cuando Cuando empezó Tuvimos como invitados A los ingobernales Justo Precisamente hace un año Antes del homenaje A dos leyendas De hace un año Recordemos que el de este año Pues se canceló Pero justo Justo una semana Antes del homenaje A dos leyendas Cuando perdieron las cabelleras Con los hermanos Chávez Los tuvimos de invitados Y no O sea De entrada Terrible Es terrible Para contestar O sea Le preguntas algo Y Si ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Pero por qué sí? Pues porque soy rudo Y te vale gorro Porque quiero Exacto Y a Bestia del Rin Porque en ese entonces Fue Bestia del Rin Y terrible Le preguntabas algo Y era así De no Que yo cuando era niño Y por eso Les enseñé a mis hijos Digo No son malas sus respuestas Pero Le daba muchas vueltas A la respuesta Para la pregunta Que le habíamos hecho Entonces Si ha pasado Que de repente Te encuentras Con este tipo De personalidades Que Vamos Están en su papel rudo Pero de repente Ya tanto papel rudo Te hace como Decir Bueno ¿Y ahora qué le pregunto Para que me conteste Solo otra cosa Que porque sí? ¿No? Entonces Hasta para eso Hay que saber Tener tacto Sacarlos de sus casillas Digo No toda la práctica Fue plana No toda la práctica Fue sí Porque sí Porque quiero Y punto Llegó un punto Hasta que Terrible Solito nos lo dijo Bueno ya que me van A estar preguntando Tanto porque Al final de cuentas Soy ingobernable Y no les voy a contestar Es más Ni el gato Doy en mi casa Entonces Cuando dijo eso Pues todos soltamos La carcajada Nos dimos cuenta Que lo sacamos De su zona Hasta cierto punto De confort Y dices Vale la pena Hasta de su personaje Exacto Entonces Ahí es donde Te das cuenta Que hasta para eso Hay que saber Tener el estudio Y la práctica Para saber llegarle A un tipo de personalidades Como estas Si es que Comentar De cualquier cosa Pues uno puede sacar temas Y si les A mi me tocó Vamos a regresar Con la pregunta Que te hice Antes de irnos al corte Que si es importante La ética Para hablar de lucha libre Me tocó ver Un conflicto De dos compañeros No voy a decir nombres Seguramente te enteraste Ahí en En facebook Se retaron A agarrarse chingadasos Porque uno subió La foto De un luchador Sin máscara O que le habían roto La máscara Pero es ese momento Preciso en el que Sacas la foto Y se le ve la cara Y la subió A Si no me mal recuerdo Fue una foto De pentagon Si Si ya te acordaste ¿Cuál? Si No vamos a decir Que pasó No No creo si fue él Ajá Y le sacan la foto Sale la cara De pentagon Y la suben Así a su página Entonces Que pasó Que algunos Nos quejamos Como de Güey No era necesario ¿No? O sea Por un like No era necesario Exhibir la identidad De un compañero Porque es un compañero En el medio A lo mejor Un colega del ring Pero si es un compañero Y por un like Pues Se prestan A ese tipo de cosas Amarillistas Porque es lo que es Y exhiben a un luchador Para ganar un like Y eso fue un pedo Que bueno Con otros compañeros Llegó casi hasta los madrazos Cuando menos en face Es correcto Exacto Fíjate que la ética Es muy importante Creo que Desde chicos Si tocamos ese punto Nos han enseñado Ética y valores Y si no tienes Esa ética Y esos valores Para vivir la vida Mucho menos Los vas a tener Para llevar a cabo Un trabajo Como lo mencioné Al principio Un trabajo tan celoso Como lo es En el mundo De la lucha libre O sea Creo que Tú y yo hemos visto Hemos escuchado Que muchos luchadores De los antiguos Y pocos De los modernos O los que están Adentrados Como tal Te lo han de haber dicho La lucha libre Es muy celosa Y si no le tienes El respeto Que merece No vas a sobresalir No vas a destacar No vas a ser nadie En este negocio Entonces creo que Si es muy importante Tener esa ética Porque puede suceder Como este tipo de actos Amigo Que de repente Si Capturas un flashazo Justo en el momento Menos indicado Ok Ya lo capturaste Papá Quédatelo solo para ti No lo exhibas O un ejemplo No sé Y ahora que tuvimos Al hijo de Dr. Wagner Jr. Como invitado Hace unos meses Bueno no meses Hace unas semanas Estuvo circulando Un video precisamente De él Allá en su tierra natal En Torreón Donde pues Un aficionado Le avienta la cerveza Él reacciona Y ya sabes No faltó el que Ah que bueno Que le pegó Y no faltó el que Lo estuvo Comparte Y comparte Y comparte Para ganarse likes Y días después De que sucedió esto Yo me lo encontré En un evento Y le dije Papá ¿Qué pasó? Le digo Todo bien Porque esa reacción No pues es que Si me sacó de cuadro Le digo Pero que onda con los videos Dice No pues es que Yo no los puedo frenar Dice Por mucho que yo Quiera hacer algo No los puedo frenar Pero mira Y solito me lo dijo Si les va a dar para arriba Si les va a generar likes Y al final de cuentas Eso va a hacer que la afición Me respete Adelante Que lo hagan Ok Es válido Pero Cuando sucede Por decir Fuera de De lo personal Esto a lo mejor Lo puedes tomar Como deportivo Porque está dentro De una arena Es una reacción natural Sabemos que al luchador No se le toca Y son muchos argumentos Para defenderlo Ok Tanto como para atacarlo Como para defenderlo Y no hay ningún problema Porque es parte de Pero por decir un ejemplo Muy personal Cuando sucedió Lo de mis primos Que se filtró Se filtró el video De cómo atacaron Ese tema Entonces No hablamos de eso Exacto Exacto Mira honestamente Como familia Dentro de la familia Pues de repente Echamos cotorreo Con eso Pero hasta cierto punto Porque llega un punto En el que por el motivo Por el cual ellos reaccionaron No nos gusta ser tocado ¿Sabes? Pero cuando se hizo público Lo que menos queríamos Era que se siguiera Escuchando ese tema Y a la fecha A la fecha Tú tócale un tema A uno de mis primos De ese Tócale un punto De ese tema Te van a mandar a la fregada Te van a contestar mal Y no por groseros Sino porque es ahí Donde como profesional Entra tu ética De a ver Esto sí Pasó afuera del ring Y tanto tú como yo Y la mayoría De los que estamos Dentro de este medio Como medios Como periodistas Sabemos que muchas veces Fuera de los cuadriláteros La vida es muy distinta Y lo que pase Es como dice el dicho Lo que pase en Las Vegas Se queda en Las Vegas Desgraciadamente Esto no se quedó en Las Vegas Salió a la luz Digo No sé si haya sido Bueno o malo En su momento Para mis primos Hoy en día No sé si siga siendo Bueno o malo Pero Creo que El amarillismo Que se le dio a ese tema Es ahí donde hubiera Entrado la ética Porque No faltó El que empezó a decir Es que fue Ya sabes Se sintieron expertos Y empezaron a hablar No vamos de eso si quieres Vamos a darnos el rating Nosotros esta vez Exacto Es que fue Fue un ángulo Y que no sé qué Pero bueno Por eso yo siento Honestamente volviendo A la pregunta Mi querido Isra Que sí Sí es necesario Tener ética Porque honestamente Si no la tienes No solamente para el mundo De la lucha libre Sino para otro deporte No la vas a armar Aún Cuando tengas así Millones de títulos Habidos y por haber Sí creo que es importante La parte En lo que te decía Simple viste La lucha De por sí tiene muchos secretos De por sí tiene mucho misticismo Dentro del ring Hablando de una lucha Hay gente que Que pues porque son fans Que por cotorrear Saben A veces Ya sabes Cuando estás Chico Y dices Ah pues que a lo mejor Ganan una caída Y una caída O a lo mejor Este es el rudo Y va a ser algo Un foul Tú como aficionado Como una persona Que le gusta Y disfruta la lucha libre Pues te puedes plantear teorías Te puedes plantear Que a lo mejor Está pactado Que no Que sí Pero pues te lo guardas O lo compartes Con tu compita Que están ahí gritándole De cosas al luchador En ese momento Y está bien Pero como fan Está bien como fan Tú como fan Puedes decir Que se vendió Que no se vendió Tú como fan Tienes el derecho Porque tú pagas Un boleto A algunos Algunos nada más Están en su casa Viendo luchas Y está bien Al final Pues su experiencia De tener en cuanto A sus luchas Claro Como medio No puedes Me tocó leer Algunas páginas De lucha vendida Ya se sabía Que iba a perder Se confirma Que es el favorito De la empresa O sea Encabezados De verdad Groseros O sea Marillismo total Y tristemente Y tristemente Caemos en eso De que Todos sabemos Que hoy Hicimos la lucha libre Si Todos sabemos Que pasa Y que no Adentro y fuera De un vestidor Si Los que estamos En el medio Lo sabemos Y nos Hasta relatos Y nos sabemos Anéutas chidas Malas De lo que sea Es correcto Pero no las compartes O sea No vas allá afuera Y dices Es que El otro día Pasó que Estaba Manny Y estaba Echándose unas chelas Con Israel Atrás en camerinos Y que poca abuela Al final Exacto Cada quien es libre De hacer lo que quiera hacer En vestidor Cada quien se prepara Como quiere Cada quien se maquilla Como quiere y puede Y si se pelean En vestidores Algunos Es su pedo O sea Yo no tengo Por qué meterme Si a lo mejor Ellos ya después Quieren sacarle la luz Bueno es su pedo Pero que sea Algo personal Algo que el luchador Salgue de la cara Y diga Si ven que Yo si hice esto Y pasó esto y esto Pero como medio Uno tiene que optar Como No lavarse las manos Pero no es prudente Hablar de esas cosas No es prudente Decir Que es real Que no es real Que si se pegan Que no Eso no es No es de luchadores Alguna vez Cuando yo estaba chico Les voy a platicar Esta anécdota Mi papá fue luchador Allá por los ochentas Fue el primer veneno Y después vino El panameño En los finales De los noventas Él trabajaba Con Raúl Reyes Y yo conocí la lucha Gracias a mi papá Mi papá Dejó Iba a entrar a AAA Por ahí del noventa y dos Noventa y cuatro Pero fue cuando Fue el boom Y pues bueno Ya era Era Intocable Era inquebrantable Pasar con Antonio Peña Y pues ya ahí quedó Pero bueno Alguna vez yo de niño Empecé a tener lucha Como a los Diez o once años Y en algún momento Empezaba Con las patadas Y a mí se me salió De niñito Dar un comentario Que demeritaba Algunas patadas Entonces mi papá Me agarró Me agarró Y este Y así como Ya terminó la plática Me jaló así Y se hincó De frente de mí Y me metió Un putazo No es cierto No se crean Agarró Y me dijo Hijo La lucha libre Tiene un secreto La lucha libre Tiene su misticismo Tú sabes Qué pasa y qué no Pero si alguno Te llega a ver afuera Diciendo Lo que acabas de decir Te van a meter Una madriza Y vas a ver Que no Te van a quedar Ganas de tocar el tema Obviamente yo tenía Once años Era un chamaco Pero ese consejo De mi papá Me acompaña Hasta la fecha Entonces Lo que pase Y lo que no pase Dentro y fuera del ring Uno se lo tiene que guardar Y tiene que tener Ese celo deportivo De no estarlo compartiendo Hay medios No sé si te ha tocado Manny Que dicen Vamos a poner ejemplo Adolfo Tapia Que ya Destapó su nombre Y no se olviden Que Y se acaba de lesionar Adolfo Tapia Alias La Parca O sea Quieren Dar nombres de pila De los luchadores Sin que tengan O no tengan máscara Con tal de ganarse un like O de ganarse credibilidad De que están dentro del medio ¿Sabes? Es correcto ¿No? Como por ahí que mencionaban Cuando Nacho Nacho se va W Nacho esto Nacho el otro Es como de Güey Y neta conoces a Nacho O sea de verdad Lo topas O sea sabes O sea a lo mejor Un pendejo se enteró Que Nacho Se llamaba tal luchador Y pues lo empecé a llamar Por su nombre Pero pues no es como Que sea mi cuate ¿No? Al menos en lo personal Si yo estoy dando una nota De él no le voy a llamar Por su nombre de pila ¿No? Es correcto O a lo mejor Como no sabes que Mira Ya me llegó a suceder Eh Por decir un ejemplo Y lo hice público Y lo hice frente a ella Hoy en día La luchadora Baronesa En su perfil aparece como Mayra Ríos Y yo lo dije en una entrevista Que tuve con ella A ver señores Por mucho que la señorita En su Facebook Aparezca como Mayra Ríos No se llama Mayra Ríos Para que no vayan El día de mañana A una arena Y si la ven llegar Se sientan los super expertos Y sientan que es su super amiga Y enfrente de todos Por quedar bien Ah Mayra Mayra No señores O sea honestamente no Y cuando se lo dije Ella me lo dijo No tú sabes que no me llamo Mayra Tú sabes que solamente lo hice Porque Facebook no acepta Nombres raros Y dije Ah perfecto Entonces ese tipo de actos Mi querido Isra Si llegan a suceder Y digo Al final de cuentas Si tienes tu Facebook Tienes tu Instagram Tienes tu canal de YouTube Y solamente lo haces Como aficionado Yo no tengo ningún problema Síguelo haciendo Sigue criticando Sigue dándole para arriba A la lucha libre Sigue la tachando De falsa Sigue la tachando De mágica Sigue lo haciendo Pero como aficionado Pero no me vengas Y me digas O te me plantes En una arena Y me digas Es que soy Periodista deportivo Es que soy reportero De lucha libre O sea No me digas Algo que Tus palabras No concuerdan Con tus actos Sabes Yo no tengo ningún problema Al contrario Por mi entre más medios Seamos Entre más hablemos De lucha libre Mejor Pero si vas a hablar Algo Ten la ética Ten el valor Ten el profesionalismo De hacerlo como es No solamente por hacerlo Así es Y ya para Para encaminarnos Al final Porque ya llevamos Un poquito más de una hora Se nos fue en chinga Este Demasiado rápido No falta el fotógrafo Que Que quiere sacar fotos A las luchadoras Tengo una sesión Y yo soy fotógrafo Y la chingada ¿Te pasó? ¿Te llegó a tocar alguno? A mí me tocó alguno En la arena Dos de junio No Honestamente Te voy a ser sincero No me ha tocado Alguno como tal Que Ay este La cité No Te soy sincero No A pesar de que tengo mis años En este medio He escuchado dos tres comentarios No pienso quemar a nadie He escuchado dos tres comentarios De uno que otro maníaco fotógrafo Que si cita en hoteles Y que si cita en lugares Medios Medios Randoms Para sus sesiones Mucho ojo cuates Pero Si exacto Pero No lo he comprobado Te soy sincero No lo he comprobado Entonces prefiero dejarlo al aire Pero eso si Si llega a suceder Si llega a pasar Yo soy de la idea De primero Comprueben que medio es De donde viene Y para que va a ser Sus fotografías Porque si es una persona X Que solamente por querer Probar su camarita O por querer Tenerte en su lente Sabes que pues Mejor no lo hagas Si o se quiere sobrepasar O algo Exacto Si no se arriesguen Digo igual Si alguna luchadora No está escuchando Luchador igual Porque Te digo O sea en este medio Hay gente cochina Que quiere brincarse De ciertos filtros De confianza Para obtener algo de beneficio Como una buena foto Como algo Que venda Y está bien Pero hay formas de hacerlo Y hay formas de pedir las cosas Y de ganárselas a veces Es correcto Y bueno muy bien Ya para encaminarnos Al cierre La pregunta es Hay que estudiar Para hablar de lucha libre Hasta este momento Es si A lo mejor Ya les dijimos Hay gente que se Que se curtió en el medio Hay gente que se curtió Este Pues no sé No pasa Que a alguien Lo aventaron a narrar Y no se dedicaba A la comunicación Alguien era Este no sé Carpintero Y de repente Un día se compró una cámara Y empezó a sacar fotos Y hizo muy chingón Pero son gente Que se forjaron en el medio Que respetan el medio Y tienen Y guardan celosamente Los secretos Ocultos O no ocultos O a voces De la lucha libre Y eso es importante Que tengan esa Ética Y el profesionalismo De poder escribir una nota Y si son amigos o no Pues Ni pedo Si alguno de tus amigos Luchadores Se equivoca en un lance O si se le va Alguna Alguna secuencia En movimientos O lo que sea Pues no lo vas a quemar Y tampoco le vas a echar Tanta carrilla Pero si se equivocó Pues a veces hay que decirlo Pero tampoco quemarlo Al grado de sacar un like O un me gusta Es correcto amigo Si no Desgraciadamente Pues hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo de actos Y ya Para cerrar el tema Honestamente Yo soy de la idea Que si hay que estudiar No solo para ser Fotógrafo Periodista Anunciador Comentarista De lucha libre Y no De todo lo que te plantees Hacer Y una frase Que me quedó muy grabada De el hijo de Dr. Wagner Jr Que también Mi abuelo en paz descanse No la inculcó Es Si vas a tener Que ser luchador O si quieres ser luchador En primera Hay que parecerlo Y en segunda Hay que ser el mejor Luchador del mundo Porque así seas barrendero Sé el mejor barrendero del mundo Si vas a ser carpintero Sé el mejor carpintero Del mundo Entonces Si nosotros queremos Ser comunicadores Comunicólogos Anunciadores Reporteros Fotógrafos Hay que ser los mejores Muy bien Mani Pues bueno Nos despedimos Mani Alguna forma de contacto Para contigo Para la gente Que esté viendo este video Claro que si En mis redes sociales Me encuentran como Oscar Mani Alvarado En Facebook En Instagram igual Oscar Mani Yo en bajo Alvarado Ahí es las Las únicas que tengo Facebook e Instagram Y bueno Ahí también de repente Publico en mi Facebook Mi número telefónico Para cualquier contratación Porque recuerden que soy Anunciador oficial Del mundo de la lucha libre Si es la voz que Dinos La que eres la voz Que nos enamora Mani ¿Quieres el speech? Si claro Échalo Ahí te va Es ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Mani Alvarado La voz Que te enamora Muy bien Y yo soy Israel Alcázar Su servidor Nos encuentran en redes sociales Como Superestrellas Lucha Libre Así tal cual El arroba Superestrellas Lucha Libre O Superestrellas De la Lucha Libre Estamos así en Facebook En Instagram Y en YouTube Donde van a encontrar Este video Y algunos otros más Que ya Llegué a hacer Yo solito Y en Twitter Estamos como Lucha Stars Y bueno Vamos a tener invitados Temas como este De buenos Se pone bueno Y sobre todo Cuando Vamos a ver Cómo reaccionan Algunos fans En el transcurso De la semana Algunos medios A ver si no nos mientan La madre Muy bien Israel Alcázar Manuel Alvarado Estaban en Superestrellas De la Lucha Libre Recuerden que Nos vemos Estén al pendiente De las redes sociales Y si nos llegan a ver En alguna arena Pues saludennos Exacto Muy bien Vámonos Manny Que aquí espantan Hasta la próxima Vámonos Cuídate mucho Que Dios te bendiga Nos estamos viendo Igualmente a todos Chócala Manny Chócala acá Desde este lado Muy bien Sale pues Vámonos Bye Chócala Manny 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 Chócala Manny